Bienvenidos a Listas Entretenidas, el canal que promete entretenerte pero que nunca lo hace. A veces los fanáticos pueden entusiasmarse mucho con los eventos deportivos y enojarse mucho cuando las cosas no salen como quieren, y luego mezclas el alcohol con esas emociones y puedes crear una situación peligrosa. Yo también me emociono mucho con mariposas en el estómago, presión alta y nerviosismo, pero nunca me enojo tanto como estos. Y también no voy a incluir a la pelea de Mayweather contra Víctor Ortiz porque siento que la he incluido demasiadas veces en mis videos anteriores. Si te iba a gustar este video por favor dale un like y suscríbete ahí abajo, también asegúrate de activar esas notificaciones. Y por favor déjame saber en los comentarios si alguna vez te has enojado tanto con una pelea que estarías dispuesto a tirarle cosas al peleador, porque yo no. Tony Ferguson peleó contra Donald Cerrone el año pasado y la pelea solo duró dos rounds. Tony estaba golpeando bastante a Cerrone causándole mucho daño a su cara, pero al final del segundo round Ferguson lanzó un par de puñetazos después de que el round había terminado, y esto empureció a la multitud un chingo. Inmediatamente comenzaron a buchear y gritarle cosas a Ferguson. Y luego, durante el descanso entre asaltos, Cerrone cometió el horrible error de sonarse la nariz maltratada, lo que provocó que su ojo derecho comenzara a cerrarse inmediatamente. El médico fue a verlo y tuvieron que detener la pelea porque estaba completamente cerrado y no podía ver nada. Los fanáticos atribuyeron esto al golpe que le dio Ferguson después de la campana, y realmente comenzaron a echarsele encima a Ferguson cuando fue declarado el ganador. El golpe estuvo bien mal, pero el árbitro solicitó una revisión de la repetición para ver dónde aterrizó el golpe, y determinó que no era la causa de ningún daño en ese ojo, por lo que Ferguson recibió la victoria correctamente. Ferguson también estaba enojado consigo mismo, y enojado porque la pelea tuvo que terminar de esta manera. La pelea más esperada en los últimos 50 años ocurrió en 2015, cuando Floyd Mayweather Jr. finalmente aceptó la pelea con Manny Pacquiao. La pelea fue un asunto bastante aburrido, ya que a menudo ocurre cuando Mayweather está involucrado, y al final terminó ganando por una decisión unánime, que fue bien merecida al final. Los fanáticos estaban furiosos durante y después de la pelea, pero esta vez fue porque Pacquiao no reveló el hecho de que había sufrido una lesión semanas antes de la pelea, lo que muchas personas creían que afectó su desempeño. La gente estaba tan enojada que se presentaron al menos 32 demandas colectivas alegando que Pacquiao debería haber revelado su lesión antes de la pelea. Afirmaron que esto hizo que la pelea fuera aburrida, lenta y no diera entretenimiento. Pero vamos, estabas viendo una pelea de Mayweather, hay un límite en lo que puede hacer Pacquiao para hacer que la pelea fuera divertida. Todas las demandas fueron retiradas porque los jueces dijeron que obtuvieron por lo que pagaron, ya que la pelea duró los 12 rounds. Las únicas personas que deberían estar enojadas son las personas que apostaron en la pelea sin conocer esta información, porque realmente perdieron dinero debido a información no revelada. Pero nuevamente, apostar es un riesgo enorme. Esta pelea es asumida por muchos como una pelea arreglada. Esta fue una pelea de boxeo entre Danny Green y Paul Briggs. Briggs se retiró en 2007, pero decidió regresar para una pelea más contra Danny Green en 2010 en Australia. La pelea terminó en el primer asalto en solo 29 segundos. Todos estaban furiosos después de esta pelea, incluido al oponente Danny Green, que pensó que Briggs se había tirado y lo llamó poco profesional antes de la pelea, ya que llegó 4 kilos de peso más de lo acordado. Los fanáticos obviamente estaban enojados con esta farsa, y algunos arrojaron algunas cosas a Briggs cuando dejó el ring, pero esto no se compara con lo que hacen en México. Briggs perdió su licencia de boxeo en Australia y recibió una multa de 75 mil dólares, ya que declararon que no reveló su verdadera condición médica. Las casas de apuestas también encontraron que esta pelea estaba en duda, ya que hubo una caída masiva de apuestas poco antes de la pelea, y que una pandilla criminal había apostado 100 mil dólares por un knockout en el primer round. Briggs es una mierda, ya que probablemente se tiró en la pelea, que era una pelea por el campeonato, lo que es aún más despreciable. Andrew Golota y Riddick Bowe se enfrentaron por primera vez en Madison Square Garden en 1996. Se suponía que era una pelea de preparación para Riddick Bowe, por lo que no la estaba tomando en serio, y Golota lo hizo pagar por esto. Golota le dio una buena paliza a Bowe y lo empujó alrededor del ring durante toda la pelea, pero Golota tiene un gran problema. Golpea por debajo del cinturón demasiado. Golpeó a Bowe seis veces en los tanates, recibiendo una advertencia después de cada ocasión por el árbitro, que finalmente tuvo que descalificar a Golota en el séptimo asalto después de otro golpe bajo. Inmediatamente después de que esto ocurriera, el equipo de Bowe saltó al ring y comenzó a atacar a Golota, causando graves daños a Golota y algunos miembros de su equipo. Los fanáticos de Golota estaban tan enojados por estos eventos, que también saltaron al ring y comenzaron a pelear con el equipo de Bowe, lo que resultó en un alboroto. Al final, diez personas fueron arrestadas, ocho policías resultaron heridos y nueve espectadores tuvieron que ir al hospital. Tuvieron una revancha más tarde ese mismo año y Golota una vez más fue descalificado por golpes bajos, a pesar de que estaba ganando la pelea otra vez. Entonces, en esta pelea, he visto los videos varias veces y no estoy seguro de quién tiene la razón. Jair Rodríguez peleó contra Jeremy Stevens por primera vez el año pasado y con solo 15 segundos en la pelea, Jair accidentalmente le picó los ojos a Stevens y pareció herir seriamente a Stevens. Muchas personas afirman que en realidad no le picó los ojos, pero otros dicen que sí lo hizo, y todavía otros dicen que le arañó los ojos. Para mí, este último parece ser lo más probable. Inicialmente, Stevens se quejó de su ojo derecho, pero luego no podía abrir su ojo izquierdo, y el médico ni siquiera podía revisarlo ya que parecía tener mucho dolor. La pelea fue en México y esta fue la pelea estelar con el mexicano Rodríguez tratando de representar al país, pero la pelea solo duró 15 segundos. Culparon a Stevens por ser un cobarde y fingir una lesión para que pudiera salir de la pelea. Arrojaron basura, vasos y latas de cerveza cuando salió del octágono, cual es un comportamiento realmente vergonzoso. Luego más tarde, Rodríguez vio a Stevens en el hotel y le preguntó si estaba bien, pero Stevens lo golpeó en lugar de responder la pregunta, lo que supongo que culpó a Rodríguez por el maltrato que había recibido de los fanáticos mexicanos. Se enfrentaron nuevamente el año pasado para pelear por segunda vez, donde Rodríguez ganó la pelea por decisión unánime. Creo que la mayoría de la gente quería que Chávez Jr. cumpliera con todas las expectativas que se le imponían porque estaba siguiendo los pasos de su padre, pero simplemente no lo hizo. Pudo haber sido que había demasiada presión y él simplemente se derrumbó debajo de ella, pero su camino hacia el éxito ya estaba puesto, pero simplemente no lo logró. Le faltaba disciplina fuera del ring y bueno, tampoco tenía mucho talento de boxeo dentro del ring. A la gente no le gustaba y todo culminó cuando peleó contra Janio Jacobs el año pasado, cuando se rajó en su esquina. Le estaba yendo bastante bien en esta pelea, pero tan pronto como Jacobs le rompió la nariz, Chávez perdió todo el impulso y luego llegó el peor momento de su carrera en el boxeo. Se negó a salir de su esquina después del quinto asalto. La multitud estaba furiosa, ¿y por qué no lo estarían después de haberlo apoyado tanto? Arrojaron toneladas de basura a Chávez cuando salía del ring y también extraviaron su enojo al arrojar cosas al ring cuando Jacobs intentaba terminar su entrevista. Con suerte van a aprender su lección y ya no lo apoyarán, ya que realmente no se lo merece. Por supuesto, esta pelea tiene que estar cerca de la cima de esta lista, cuando una de las peleas de MMA más esperadas ocurrió entre Conor McGregor y Khabib. La pelea fue genial, con mucha acción de pie dándole a McGregor la oportunidad de ganar y mucho tiempo en la lona, dándole a Khabib la oportunidad de ganar. Lo que finalmente logró al hacer que McGregor se rindiera en el cuarto round. Entonces Khabib empezó a actuar como un imbécil. Entiendo que Conor y su equipo lo atacaron personalmente muchas veces antes de la pelea, pero él resolvió esto al vencer a Conor en el octágono. Tampoco no quería soltarlo después de que Conor se rindió, que es algo que simplemente no se hace. Luego saltó a la multitud atacando al entrenador de jiu-jitsu de Conor. La multitud obviamente se enojó después de ver a Khabib perder la cabeza y comenzar a atacar a todos. Se enojaron aún más después de que el equipo de Khabib comenzó a atacar a Conor. Pero esta vez fue culpa de Conor porque golpeó a uno de los miembros del equipo de Khabib cuando ambos intentaban saltar la cerca para ir a ayudar a sus respectivos equipos. Esto fue una locura, pero debo decir que en mi opinión todo esto vuelve a caer en Conor después de que él atacó al autobús en el que Khabib estaba viajando, hiriendo a un peleador y tramautizando a Rose Namajunas. En 2017, Colby Covington peleó contra el peleador número 2 en su edición en Damian Maya en Brasil y lo derrotó de manera convincente. Pero después de la paliza, cuando lo entrevistaban, se volvió un poco loco. Por supuesto que la multitud estaba al lado de Maya porque estaban en Brasil, así que cuando anunciaron a Covington como el ganador, comenzaron a buchearlo como loco. También había dicho algunas cosas sobre Brasil antes de esto, diciendo que él era el rey de Brasil y que todas las mujeres lo querían a él. Pero eso es nomás una broma, lo que dijo aquí fue realmente malo. La multitud quería comerse a este hombre vivo. Colby incluso dijo que tuvo que encerrarse después de esta pelea y tuvo que ser escoltado por la seguridad para poder salir del país de manera segura. Estos comentarios por supuesto que llegaron a los peleadores brasileños de MMA y Fabricio Verdum lo atacó en Australia mientras estaba fuera de su hotel. Verdum lo golpeó por sorpresa y también le lanzó un boomerang y ambos lo golpearon en la cabeza. Verdum afirmó que lo llamó un animal sucio mientras pasaba por su lado en Australia, pero creo que esto es revancha por las palabras que dijo en Brasil. No puedo entender cuál razón hay para enojarse tanto, excepto cuando la pelea termina demasiado rápido y gastaste un buen dinero para estar ahí y no obtuviste el valor de tu dinero. Pero ver una pelea es un riesgo que estás tomando porque pueden terminar extremadamente rápido, así que tenemos que entrar con esa mentalidad para no perder la cabeza más adelante. Gracias por ver este video, nos vemos a la próxima. Chau!